El Club Orcas Tuluá se prepara para participar en todas las categorías en el chequeo encaminado a los Juegos Departamentales. El 13, 14 y 15 del mes de marzo hay un chequeo de apertura para Natación Carreras, donde Tuluá va a participar en todas las categorías, incluida la de Juegos Departamentales. Y el objetivo es evaluar el inicio de temporada de este 2020. La intención es que la mayoría de los integrantes del club participen en las diferentes categorías. El objetivo es llevar aproximadamente 20 nadadores de todas las categorías, que es infantiles, juveniles A, juveniles B y juveniles B mayores. Este proceso de natación va encaminado en la participación de diferentes competencias de carácter departamental. No, es un proceso que se está haciendo enfocado principalmente en categoría de Juegos Departamentales para hacer un buen papel en el año 2021. Estos espacios están abiertos desde el proceso de iniciación hasta actividades de rendimiento. Bueno, hay un proceso en el INDER Tuluá que se llama iniciación, con Juan Sebastián Guzmanata y César Orrego. El uno trabaja en el Parque Infantil y el otro en San Pedro Claver. Y es una natación de iniciación que tiene, es un programa del INDER sin costo alguno. Y ya los niños que quieran hacer natación de rendimiento vienen acá a la piscina olímpica Tuluá.